Adelante mi Wani. Bien, gracias. De inmediato vamos a dar paso a nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido sea, General Percival. Buenas noches. Buenas noches Wani, buenas noches a nuestro amigo Silvano, y a nuestro amigo Johnny, y también a Manuel que está aquí, y a un amigo que es amigo mío, que se llama Héctor Pimentel, que también tiene un programa de radio que estaba anoche, que él está escuchando a través de la onda jersiana. Para mí, como siempre, es un placer, un honor estar con usted, Wani, y batir el cobre de una vez. ¿Eh? A batir el cobre. ¿A usted le gustan los minerales? Sí, y no hay con guarapo de caña. Es verdad. ¿Y a qué sabe eso? ¿Usted ha hecho alguna vez esa mezcla? Imagínate tú, bronce y acero con guarapo de caña. ¿Eh? Para hacer la espada más fértil y más tensa. Guau, cuidado. Bueno, la espada puede cortar para allá y para acá. Debo notificarle que mucha gente también está siguiéndolo a través de Facebook Live. Son ellos, Juan Pascual Morillo, Johnny Peralta, Sandra Torres, Angelín Daniel de Jesús, de Santo Domingo, República Dominicana, Filiberto Adames. Entonces, está candente el programa y el tema que están tratando. Saludo. ¡Ay, el ángel romántico! Este caballero tiene un programa aquí de cuatro a cinco antes de mi programa de deportes y está en sintonía. Él nos lo hace saber. Ok, gracias. Qué bueno. Está caliente el tema de los haitianos y yo sé que a usted le gusta eso. Pero antes, yo sé que usted quiere darle un enfoque a algo que estaba hablando, de lo que estaba comentando Silvano, de la transgresión a las leyes en la República Dominicana, que eso es algo de uso común, como yo cambiarme una ropa dos veces al día cuando me baño. Y otra cosa, también, no solo a las leyes en sentido general, sino a la Carta Magna. ¿Cuántos ministros sin cartera, eh? Pero tienen una maleta para echar el dinero. Primeramente comenzaste con la Constitución de la República y decirte que nuestra Constitución ha sido renovada. O sea, echa de nuevo, en otras palabras, apronta 39 veces. Yo creo que ningún país de América Latina tiene ese caudal de números. Cada vez que ha pasado algo allá, o cada vez que hay que acomodarla a los presidentes y a los individuos que están de turno en el gobierno, nosotros la cambiamos. Pero, para nadie es un secreto que... Que esto también es una transgresión. Sí, lógicamente. Un abogado sometió un recurso de amparo antirelacionista, y ya ese abogado, pueblo dominicano que me escucha, retiró la demanda de recurso de amparo. ¿Qué usted cree que pudo haber pasado ahí? Grasa. ¿Eh? Grasa. Grasa, pero entonces, sí. ¿Usted sabe lo que es grasa, no? Que merece, pero yo quiero, yo sé lo que es grasa. Por ejemplo, yo muchas veces como tratamiento me he puesto grasa en el pelo. Para que sea más suave. Como tratamiento me he puesto grasa en la piel para que se ponga más suave. Para que sea más suave. Y brille. Pero entonces, la grasa a la que usted se refiere, como que es distinta, es una grasa monetaria. El estiércol del diablo. ¿Eh? Ese es el abogado. Un momentito. La raíz de todos los males, que es el dinero. El estiércol del diablo, como dice la Biblia. Sí. El estiércol del diablo. Pero también la Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero. El diablo es un gran imitador. Y lo primero que hace Danilo Medino es convencer a nosotros de que él no existe. Y lo hace a través de otra gente. Entonces, comenzando con la constitución. Pero, ¿por qué él no lo sabe? ¿O por qué? No, no. Él es un estratega de patio. Un estratega de patio. ¿Cómo así del patio? De un patio. Un estratega de un patio. Es decir, que es un estratega como un corriente así. No. Porque él cree que nosotros, todos los dominicanos, somos cangrejos cocoteros. Cangrejos cocoteros es aquel cangrejo que se da en las islas solamente. Como la isla de la República Dominicana es una isla, el cangrejo cocotero sube a la mata, tumba el coco y cae el coco. Entonces se azapea del coco y se come el coco, la masa del coco. Oh, es alusivo a eso. A eso. Pero exactamente no somos eso en muchas, en otras acepciones. Mira, desgraciadamente yo tengo que aceptar con resignación imperiosa que hoy el mal existe. Y que sus ejecutores, tanto intelectuales así como materiales, hoy viven amparados bajo el manto oscuro, ínfimo, homogénico de la impugnidad absoluta. Nosotros cambiamos la constitución en un fin de semana. Dos días nos tomó para hacer una reelección que le estaba prohibido al presidente constitucional. Por muchos artículos que tiene el 272, el 124, en fin, la constitución completa se lo prohíba. Yo soy oposición. Danilo Medina no tiene oposición en esa constitución. Porque esa constitución al ser reformada, la reformada en su periodo. Entonces eso quiere decir que las leyes, las constituciones no son retractivas. No se le pueden aplicar a él. Es decir, lo anterior no se le puede aplicar a él. Eso es lo que se le puede aplicar, que no es destructiva. No, exacto. O que es activa. Sí, exacto. Él no tiene ninguna limitación en esta vuelta para hacer. Lo que se están haciendo... No quiero decir la palabra. Lo que se están haciendo... Pero dígala, que yo sé que usted tiene valor. No, no, sí, pero no podemos insultar a la inteligencia de la gente que nos está escuchando. Está bien, pero vamos a hacer como hizo Silvano. Vamos a buscarle un sinónimo. No, no. Que se oiga como más que... Yo prefiero no decirlo. ¿Prefieres no decirlo? Sí, sí, lo prefiero... Porque sí, porque yo no soy un gran imitador. Yo no cambio la cosa. Pero en honor a la verdad. Sí, sí, sí. Ah, pero... Pero déjame terminar la idea, por favor, de la Constitución. Entonces, cuando esto se hizo... Se hizo... Acuérdense, tenemos que irnos atrás. En el 2008 se hizo un pacto de las corbatas. No necesitas recuerda. Las corbatas azules. Entre Miguel Vargas Maldonado, ¿por qué te sonríe? Y también... Leónel Fernández. Leónel Fernández. ¿Qué pasó en esa vuelta? Bueno, estaba el nunca jamás. Porque eso era lo que imponía dos periodos y ya. Y ellos hicieron su arreglo junto con las claques de la oposición para permitir que dos presidentes fuera, un presidente fuera a las elecciones y entonces como se arreglan las claques. Por eso es que yo vivo diciendo, mi guami, silvanos, a más de otra de escucha que me escuchan, que las élites en los países occidentales son los que gobiernan, los que se ponen de acuerdo. No es el soberano que vota. Y tenemos que quitarnos esa careta que existe en nuestro país de que el pueblo soberano es el que elige presidente. ¡Mentira! Leónel Fernández no tuvo, y quiero decirlo, que me entiendan, como este es para adultos, esto no es para... Leónel Fernández no tuvo los valores colgantes genéticos para elegirse. ¡Y dejó pasar por miedo a Damilo Melina! Y hoy está pagando el costo político de eso. Entonces usted considera que hubiese sido mejor que Leónel estuviera en el mes de Damilo, porque tiene más carácter. No porque tiene más carácter, es que la política es así, y lo hemos visto. Y él, lamentablemente, gaviado, como yo le digo, encaramado a 35.000 pies, volando para Dubái, con un harén de 12 mujeres dentro de un airbox alquilado. En eso vivía él, él tenía más horas de piloto que yo mismo. ¿Quién es ese? ¡Leónel Fernández, tu jefe! ¡Está bien! Entonces, no se dio cuenta de que se estaba leyendo de bordada, y ahí se quemó. Es que Silvano, como Danilo, no sabía que era Leónel. Ah, no era Leónel, ¿verdad? Sí, porque así son ellos. Y muchas cosas de las que pasan en respecto a... Pero los peledeístas son así. Danilo no lo sabe. No, no, él no sabe nunca nada. Y eso es bueno que lo diga, porque yo creo que Danilo enseñó a leer a Sun Tzu, enseñó a multiplicar a Maquiavelo, y le cerró logaritmo. ¿Tú sabes a quién? A Gandhi. Entonces, con todo esto que nosotros estamos viendo, esa constitución le permite a él, y de nuevo, como lo dice, su hermana, que dice, esa constitución tiene dos puntos, Danilo Medina. Ay, pero yo estoy contento. Pero esa es una burla. No, pero no, pero una burla no. Ay, yo la cojo como sana. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pueblo dominicano debe estar alegre que Danilo sea el candidato a la presidencia. Yo creo que ni siquiera Lionel ha acumulado tanta malversión, y tiene una figura tan deteriorada hoy en día como Danilo Medina. No hay nadie. Él nada más puede ganar con el dinero que tiene. Y que las élites otra vez, y las élites hoy en día no están con él. Vuelvo a decir, en todos los países de Latinoamérica, desde la Patagonia hasta el Río Grande, en Occidente, incluyendo Estados Unidos, son las élites que eligen los presidentes. En el caso de aquí particularmente de Estados Unidos, Donald Trump fue elegido presidente por las élites en el 2014, el 5 de noviembre del 2014, en una región en Dayton, Ohio. Ahí. Ahí se juntaron las más altas élites supremas de Estados Unidos, y la más alta élite suprema de la Rusia, hoy en día federal. Y ahí trajeron dos hombres, y se decidió quién. Y las élites eligieron a Donald Trump. Por eso Donald Trump hoy es presidente. Porque esa élite, dijeron este es el hombre. Porque el desastre que había en la Reserva Federal, con Goldman Sachs a la cabeza, con David Rockefeller, con George Soros, para mencionar el nombre. Y una crisis financiera mundial, con una deuda de Estados Unidos, no va a soportar a nadie. Ya Donald Trump quitó a Janet Hallandt de la Reserva Federal y puso uno de él. Y desmontó el estado profundo completo, desde la CIA, la FBI, Hollywood, Silicon Valley, la CIA, la llanó el 27 de diciembre ahora, y buscaron todos los récords que había ahí, datos incalculables de lo que se ha hecho, incluyendo la famosa compañía Uranium Wand. Ese es un escándalo que no he explotado aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esas élites decidieron ahí. Y así mismo en la República Dominicana. Esas élites dominicanas, con el caso de la corrupción, con el caso de la depilación del dinero de lo que hay hoy en día en el área del público. Señores, la ley dice, la ley dominicana dice, que ministros y carteras deben ser tres. Danilo tiene veinticinco. ¿Ahí? Veinticinco. Excedido con veintidós. ¿Y quién reclama esto? Al parecer, todo el mundo está cayendo. Si se respetaran, porque tenemos un Senado, que si un presidente viola una ley, yo me imagino que ese Senado debe entrarle dos manos, como hacen aquí en Estados Unidos. El presidente se pasa de una demanda o se hace una investigación, inmediatamente lo meten en un impeachment en República Dominicana. Se lo aplauden, se lo aplauden, se lo aplauden, tenemos un ministro, sin cartera, sin trabajar, y eso no lo digo yo, lo dijo Marchenita. Marchenita. ¿Cuál es el? El director de prensa, el director de prensa de Danilo, Marchenita. Oh, Rodríguez Marchena. Marchenita. Ok, pero ¿y por qué el diminutivo? Porque a mí, porque es el verbo mío, que a personas de esa índole yo le hablo así, altagracita, Marchenita, yo le pongo el diminutivo, para no ofenderla, porque se permite, en el idioma castellano, que es el más versado, el más cómodo, donde tú puedes reducir, en inglés tú dices, little Marchena, no, en español, castellano, dice Marchenita, y le hagas el ninta. Entonces, yo quiero señalarle, al pueblo dominicano, que Marchenita, le dijo a, ¿cómo se llama? Franklin, mira de arranciera, le dijo él, a ese señor, ahí como le dijo, pero usted no trabaja, usted gana 250 mil pesos, es el mismo. Pero Danilo no lo sabe. ¿Cómo fue? ¿Eh? No, no lo sé yo también. Eh, Danilo no lo sabe, pero hay cosas más importantes. No, no, como el que nombró. Que se le ha abordado preguntando, y él no lo sabía. ¿Cómo que nombró? Que lo había nombrado, él no lo sabe. Él no sabe. Eso fue lo que él le expresó. No, tomo la palabra que él dijo. Claro que no estoy pasando de nada. Y tú le crees, tú le crees a Betsebut. No, no, no. Tú sabes quién es Betsebut. Esta mentira no puede ser verdad. Pero tú sabes quién es Betsebut. Explíquenle a la gente quién es Betsebut. Betsebut es el diablo, el gran imitador, el engañador, el mentiroso, el que dice que no existe, que alcanza el éxito sin tener ningún mérito, pero no existe. Y no quiere convencer de que él no existe. Entonces, esa es su estrategia de patio. Ahora, para eso estamos la oposición. Y nosotros estamos haciendo oposición porque, lamentablemente, queremos decirte, que ese ministro fue que dijo que, le preguntaron, cuando el vuelo famoso mío que desperté a las masas, el primer gesto de los vuelos de los gansos, cuatro veces sobre el Palacio Nacional, cuando nadie creía de la corrupción, nosotros hicimos eso. Ahí comenzó todo el debacle de lo que hay ahora en corrupción. Y yo dije, y él salió diciendo, Franklin Miel de Arranciel, dijo, si fuera yo el ministro de la guerra, lo tumbara. Y yo le dije, me preguntaron los periodistas ya. Y yo le dije, y si yo hubiese sido procurador, te hubiera 20 años en la cotilla. ¿Cómo es? Así de sencillo. Los puedo buscar en la prensa. Él dijo que me podía tumbar. Él no era ministro. Que él, si él fuera el ministro, ordenara tumbar el avión. Y yo le dije, si yo hubiese sido... Pero él tenía que pedir permiso a Lidac, por ejemplo, para hacer eso. Yo le digo, yo le dije que si yo hubiese sido procurador, él tuviera 20 años en la cotilla. Ese magnate, prestigioso, catedrático, rector de la universidad. Ex-rector. Y magnífico. Magnífico. ¿Por qué? Carajo. Porque los rectores cuando son... Sin trabajar ganando 250 mil pesos. Eso no lo sabíamos el pueblo dominicano. Eso salió a reducir en la lucha interna, que nosotros estamos contentos de que eso pasa. La oposición, la verdadera oposición, no la oposición cómplice. No la oposición que está sirviendo, que sirve, se sirve con el plato grande y recibe dadivas y lisonja de este gobierno y contrata. La oposición... Pero él no lo necesita eso, entonces. ¿Quién? Franklin Almeida. Que devuelva los 15 millones, que ha cobrado sin. 15 millones. Y los de los alcoholímetros, aquella vez, ¿o qué fue lo que pasó? Ay, por eso que yo te digo que 20 años de cárcel. ¿Por eso era que usted lo hubiese metido en el centro general? No, y los hábitats. ¿Eh? Unos motores grandes que hay. Grandotes, que los llevaron y... ¿Qué hicieron esos motores? Yo quiero saber dónde están. En el espacio. Ah, no. Espérate. Hay un... Una... Una nave que mandaron a Marte ahora. Parece que cogieron piezas de eso. Para mandarla a Marte. De los Halley Davison. Están allá. Porque nadie lo ha visto más. Entonces, a esto yo quiero señalarle, pueblo dominicano, para terminar ya con la constitución. Que nosotros, la oposición, estamos muy contentos de que el presidente Danilo se reiría. Porque no hay un hombre, ni siquiera Hipólito, ni siquiera Luis Abinader, ni siquiera ningún político, tiene la tasa de rechazo que tiene ahora mismo Danilo Medina. O él puede ganar comprando como van a hacer con todos los cuartos. Pero eso, nosotros vamos a tener otra estrategia. Pueblo dominicano, cojan todo lo que le den. 1978. Toda la fundita y toda la cosa. Y cuando vayamos a la urna, sembrémoslos. Sembrémoslos. Para que nazcan otra vez. Porque el gran temor es que todos estos políticos tradicionales de la oposición, que son acólitos de Danilo, que reciben vianda, su familia y todo eso. Que van a... Para que Danilo le ponga la mano en el hombro. Yo, y estoy hablando de Luis Abinader, que nunca en mi vida yo he visto un político más posible que Luis Abinader. Porque no es político. Yo prefiero, yo si su mujer, Raquel Albaje, una señora distinguida, se tira como presidente, yo le doy mi voto a él, a ella. Pero no a él. Porque lamentablemente los hijos de papi y mami ahora, estos partidos tradicionales, los quieren poner como políticos, diputados. Que no tienen mérito ni trayectoria, que no han hecho el trabajo. Entonces quieren vendérselo a uno. Oh, pero los hijos del ministro de Interior, Amarante Baré. Yo soy una maestría con Amarante Baré. Y lo conozco bien. Conozco a Melania también. Y sé dónde vivían, qué hacían en Moca. Y hoy sus hijos, diputados. Entonces, hemos reemplazado a los verdaderos dirigentes populares de regiones, de los pueblos, por los hijos de papi y mami, que son los que están en el Congreso. Una élite corrupta que no conocen, miren, no conocen. Yo te busco a cuatro o cinco diputados de eso y le digo, dígame si Juan Pablo Duarte se lanzó como presidente de la República en 1835. Diciendo las cosas que no saben. Pero, lamentablemente, los hijos de papi y mami quieren ser los diputados, quieren ser los jefes, secretarios. Oye, partidos revolucionarios modernos, 21 vicepresidentes. Oigan eso. Viceministro. No, vicepresidente a la presidencia. A la vicepresidencia del partido. 21. ¿Qué te llaman de esa cantidad? No se están poniendo de acuerdo. ¿Cómo fue? ¿No se están poniendo de acuerdo? No, repartiéndose el pastel. ¡Oh, qué! Repartiéndose el pastel. Ese es el acuerdo. El pastel. El pastel es de nosotros y tenemos que ser jefes nosotros, porque nosotros somos. Y tú, si tú te buscas, el yerno de uno de vicepresidente hoy es diputado. El de secretario general es diputado. Oigan, han puesto su familia. Por eso me fui de ahí. Y ahora, nadie me puede decir que yo me he ido. Cada vez que yo veo una cosa así, me voy. Porque no espero. Para que no lo digan. Es un absurdo, porque es cierto, conozco muchas personas que han sido funcionarios en los gobiernos del PLD y hoy sus esposas, sus primas, sus hermanos pequeños. No, no, pero menciona la querida. ¿Por qué no menciona la querida? Bueno, eso es de Puerto Plata. Pero eso no está certificado todavía. ¿El qué? Eso no sale en el papel oficial. Pero hay personas... Cuando lo agreguen, en general, vamos a dejarlo para cuando lo agreguen. Porque si no tenemos... Te voy a mandar a Males Concentes para que tú veas a quien que tiene una querida ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde? En el Males Concentes. Hay personas... Yo lo tengo para comprar un pasaje ahora, para ir a Santo Domingo a 6 de investigación. Está muy caro. Hay personas que en verdad tienen la capacidad, porque después cuando se han desempeñado públicamente, han demostrado tener conocimiento, pero hay muchos que están en el Congreso. Y es cierto, por ejemplo, si ese partido se respetara, si ese partido se respetara, ¿tú sabes quién debiese ser el secretario general del PRM? Leonardo Faña. Oigan bien, pueblo dominicano, si nos respetáramos. Ok. Si se respetaran los dirigentes, pero no, ellos quieren poner uno de ellos para controlar la situación. Pero, miren, yo no quiero... Porque la posición, nosotros sabemos lo que está. Yo no he visto un candidato decirle al gobierno, ustedes son corruptos, ustedes tienen que pagar, ustedes en cárcel, y tienen que ir y devolverle dinero. El único candidato que está diciendo eso, y por eso la población lo tiene allá arriba, y no ha perdido una sola encuesta, y no ha puesto un solo afiche, ¿sabes cómo se llama? A pesar de la resistencia que hay en algunos sectores. Arranc y Trujillo. Arranc y Trujillo. Y ahorita vamos a abrir el teléfono, si ustedes quieren. Yo le hago un reto a ustedes. El teléfono lo vamos a abrir, pero... No, 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 pasó una encuesta. Está bien, pero, escúchame, Silvano. Estamos teniendo una dificultad, los amigos oyentes, no solo en lo público, sino también en lo privado, se están haciendo eco de que... Boycoteando. De que están interfiriendo la transmisión, y que la revista no está saliendo íntegra en el Facebook Live. Y tú... No, a mí no me sorprende... Mira, 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 espera un momentico. ¿Y tú crees que eso es casual? No, 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 yo sé que no es casual, pero hay un amigo que pone un comentario aquí por el chat privado, y dice, mira, pero van dos veces que lo censuran a Percival. Mira, solo están dejando que salga de la entrevista lo que algunos quieren, pero que él no lo quiso comentar en el aire, y dice, no... No hay... Como que alguien está controlando, alguien que cree que están mencionando sus intereses. Hay un equipo... Y dice él que me encanta escuchar a Pérsida, y me escribe nuevamente, están interfiriendo la señal. Pero, pero... Así lo hacen saber los amigos oyentes. Miami, Miami. Dígame. Mire, le voy a decir una cosa. Por eso es que la tecnología, y ellos tienen un equipo completo instalado en Miami. Oigan, viendo... Le voy a decir el lugar. En Miami, pagado por el gobierno, para hacer todo este tipo de trachupería y tal. Óyame, ese es su trabajo. Ahora, el trabajo de nosotros es que aquí está Johnny Plata, y yo cuando me pare de aquí, lo primero que le voy a decir a Johnny, tú me invitaste, yo quiero el video. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo, se lo subo en las redes. Y cuando yo lo subo en las redes, yo no quiero decir que yo soy la última pesicola del desierto. Pero, ahora, en esta campaña, que no ha comenzado, la de nosotros, comienza el 19, y voy a hablar de eso. Y quiero señalarles que son de 25 mil visitas para allá. O sea que, a los que nos están escuchando, nosotros vamos a subir esto. Este programa, se lo vamos a dar al pueblo dominicano, para que lo oiga, y oiga verdades, y oiga cosas que no se atreven. Ramfi y el equipo, este humilde que está aquí, Imáel Reyes, estamos haciendo posición como se debe hacer. El 19, nosotros comenzamos a pegar a Fitch. Y yo voy a decir la agenda que nosotros tenemos. El 19 de marzo. Ahora, ahora, ahora. El lunes. El lunes. El lunes 19 de marzo. Oiga, el lunes, visitando casa por casa, barrio por barrio, provincia por provincia, contacto con la gente. Ramfi, en camisita, andando en la calle, con nosotros. Entonces, pueblo dominicano, entiendan, que ese es su trabajo, ellos están asustados. ¿Cuál es el miedo? Tienen mucho miedo. Y nosotros entendemos que ese es su trabajo, que lo están haciendo. Para nosotros es una gratitud de que ellos lo hagan. Mira, el otro tema que tú me tocaste, que es el tema multicante de hoy en día, la italianización del país. ¿A qué usted cree exactamente que obedezca esto? Déjame hacerte una introducción. En el otro programa que hicimos aquí, que tuvo mucha visita, en las redes y en Facebook, yo vine aquí a hacer una charla del hombre carne y de hueso, que se llama Juan Pablo Duarte y Diez, quien fue nuestro precursor de la libertad y la independencia nuestra. Que en América Latina, desde la Patagonia de Río Grande, no hay ningún padre de la patria, que haya muerto en el exilio. Juan Pablo Duarte es el único. Y Juan Pablo Duarte es el único héroe nuestro. Que toda su familia fue exiliada. Nosotros somos un país sui generis. Tenemos tres padres de la patria. Increíble. Bueno, pues, yo vine esa vez, y faltaban como dos días para la charla. Y yo la hice en el Center Community, Santology Community Center, aquí, en el Broms. Y el Instituto Duarteano, que dirige Miguel Estrella, estaba ahí. Y vio la charla que yo di. No aquel Duarte que no han puesto un pedestal, intocable, los conservadores, que no han esquilmado. No. Yo hablo del revolucionario. Aquel hombre que dijo, Viva la República Dominicana, o se hunde la isla. Dijo así. Ese, esa frase, no la dice un conservador. La dice un hombre, con valores colgantes genéticos. Que en la revolución del 43, 1843, que se hizo en, en, en Haití, salió de su casa con una espada, y volvió con un fusil en la mano. Yo, ahora, en esta vuelta, ellos me combinaron, me convidaron, y yo estoy aquí. El viernes próximo. Radio, escucha, que me escucha. Si usted quiere aprender, lo que han negado los libros, porque, nos venden a un Duarte, que no era de carne y hueso, que nunca he hecho un coño, que no tuvo novia, que no tuvo mujeres, y yo voy a decir, toda la verdad, que los historiadores, han mentido, porque son conservadores, incluyendo, el famoso libro, de Joaquín Balaguer, el Cristo de la Libertad, que nos ponen, a un Duarte inalcanzable, no, yo voy a poner, el hombre de carne y hueso, para que la historia dominicana, y los hombres, y la familia, y los hijos, llévenlo, yo estaré, en el, Columbia University, a las 7 de la noche, el viernes próximo, dando esa charla, gratis, a todo el mundo, me la pidieron, volví de nuevo, y estoy aquí, para eso, vamos a ver esta llamada, buenas noches, que nos habla, buenas noches, Carlos, por aquí, adelante, oígame, dígale, al Percival, que esa, que esa propuesta, que le hizo, de hacer una encuesta, empezar por 5 minutos, es buena y válida, que se va de casa, hay problema aquí, porque hay gente, que mira para el suelo, no le gusta eso, pero vamos a ver, si ellos aceptan, gracias, yo tengo 67 encuestas ya, de radio, de televisión, de, de, de las redes, y le voy a decir una, tengo una encuesta, de una encuestadora dominicana, me la enseñaron, todo el día, antes de venir aquí, usted sabe cuántos rafis, tiene la capital, si han habido puesto, un afiche, 37, 37%, 3%, sin haber puesto, un afiche todavía, vamos a abrir esta llamada, buenas noches, lo digan bien, si adelante, si, dígale señor Percival, que me estoy escuchando, y que el viernes, si Dios quiere, vamos a ver, nos dio la dirección, para el 173, de Fon Washington, y por si van a hacer encuestas, dígale, a todos, a todos los dominicanos, que Raffi es el próximo presidente, que vivo aquí en el blog, ahorita espera, ay, gracias por tu llamada, y eso aquí en Santo Domingo, en España, Arras, en Argentina, en Chile, Ecuador, me llaman a mí, pero entonces, vámonos con los haitianos, como usted me quería preguntar, dígame, ¿qué usted quiere saber? queremos saber tantas cosas, ¿cuál es la medida, que usted adoptaría, si estuviera al frente, para la erradicación, de los, vecinos haitianos, en la República Dominicana, porque la isla, señores, hay que entender, que es República Dominicana, y Haití, el país nuestro, es República Dominicana, vamos a darle ese enfoque, porque es una isla, compartida, por dos países, que de aquel lado, sea un desastre, y de este lado, la cosa sea, más decente, adecuada, y viable, para seres humanos, es distinto, mire, en el mundo, hay tres islas, que son así divididas, no en la República Dominicana, en el mundo completo, está Timor, y está Chipre, también, que está dividida, y la República Dominicana, en el caso particular nuestro, y yo lo quiero enfocar, políticamente primero, y después militarmente, si ustedes me permiten, vámonos con la parte política, porque yo no he visto, a ningún político, yo no he visto a Binader, yo no he visto a Hipólito, yo no he visto a Minun, yo no he visto a... ¿A quién más será? ¿A quién más? El otro candidato a la presidencia, ayúdame, por favor, Guillermo Moreno, Macbui, Minutabar, en fin, y Soraya Aquino, son los siete, ah, me falta uno, Agrippín es el único, pero lo dice Timorato Mente, dice el haitiano, que se yo, que no dice, no, hay que sacarlo, y mandarlo para allá, a la camiona, y nosotros somos soberanos, y ahora, se han apagado un poquito, y yo quiero decir, lo que ellos, ningunos, están diciendo, llamando al perro, por su propio nombre, los políticos tradicionales nuestros, por eso es que Ranfi, con ese discurso, ha calado en la sociedad, y lógicamente, por eso, está donde está, en el sitial que está hoy en día, mira, la parte, más surdigante, es que hoy, le quieren el digar, yo vi a un amigo mío, que está en la radio, que, es amigo mío, yo lo aprecio muchísimo, delirarme, diciendo que, la invasión haitiana, es causada, por el macuteo, de los guardias, ay, que bueno, que él diga eso, y no se sabía eso anteriormente, y por qué no lo denunciaban, porque, para nadie es un secreto, pueblo dominicano, que me esté escuchando, oigan bien, el único país, de América Latina, desde la Patagonia, de Altarrío Grande, que cuida la frontera, es la República Dominicana, y cuando hablamos, de reforma, de las Fuerzas Armadas, no reformamos, la Fuerza Armada, desde que, la Fuerza Armada, no está, para cuidar frontera, eso es seguridad, y nosotros, el ejército nuestro, es defensa, es para lo que pueda pasar, en contra de la soberanía, en contra de la nación, hay departamentos, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que tienen varias, fronteras, diferentes, diferentes países, es un organismo, especial, individual, que no tiene nada, que ver, con la Fuerza Armada, y lógicamente, nuestras Fuerzas Armadas, y otros, que mantienen, el cuidado de la frontera, por el dinero, por la Fuerza Armada, si crearon, un departamento, del metro, de la Fuerza Armada, y por qué no, que crean, un departamento, independiente, que no tenga, que ver, con la Fuerza Armada, y que cuide, nuestra frontera, que son, 311 kilómetros, donde hay señores, nada más, y nada menos, que cinco provincias, y la voy a mencionar, las cinco provincias, para que el pueblo dominicano, la entienda, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Pedernales, y Elías Piña, aprendansela, pueblo dominicano, esas cinco provincias, hacen, frontera, contacto, con el territorio, haitiano, pero, y vamos a hablar, de la historia, de lo que pasó, y qué se debe hacer, como tú me preguntaste, qué se debe hacer, porque el gobierno, de Danilo Medina, el payaso, como yo le digo, traidor, tres veces, porque traicionó a Boche, traicionó, la constitución, de la república, y traicionó a la patria, que él juró, juramento, dejando entrar, porque no es, no di que que la guardia, no me, no me dejan de guardia, el poder político, los guardias son, no son deliberantes, cuando se le dan la orden, déjenlo entrar, qué hicieron ellos, echaron para atrás, dejaron entrar, y han dejado entrar, pero fue una orden de arriba, entonces, para que, vinieran en marcha, los italianos, a entrar, a la república dominicana, llámate, llámate, dile a Silvestre, Rodríguez, Silvestre, a Tony Rodríguez, que llame, te voy a dar un dato, dile que llame, estamos hablando seis meses, que llame a la emisora, para que oyen esto, y me consiguió una entrevista, ahí que está, subida en YouTube, y yo di los datos, de que, oye, guaguas, de las naves esas, guaguas grandes, de los buses, que tienen compañía dominicana, se montaban, en pila los haitianos, para traerlo aquí, yo lo vi con mis ojos, pero yo quiero hablar con él, porque yo fui a la casa de él, él estaba de vacaciones, y yo fui allá, y yo quiero, para que ustedes vean, que no hablamos mentira, estamos hablando seis meses, hoy, hoy, la invasión haitiana, está por los 4.5 millones, de haitianos, en nuestra República Dominicana, lógicamente, que hay una estrategia ahora, espérate, un momentito, porque me están dando mucha información, de que, de que, está interfiriendo, y que no se oye nada, vamos a, vamos a decirle, y se va a oír, y se va a oír, Johnny, pon, a mi favor, ponte ahí un mensaje, de que, de la, de la página de internet, para que lo puedan escuchar, y también, en la frecuencia, 105.7 FM, los que están aquí, en la ciudad de Nueva York, y cualquier persona, que esté en otro, en otro punto, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, no, lo pueden escuchar, a través del teléfono, 641-79301-40, 641-79301-40, y si usted está, escuchándonos por Facebook Live, entonces, cámbiese, cámbiese, para buscar el sonido, a través de, de la, de la página de internet, la mia radio punto com, usted entra a la, a la, a la mia radio punto com, en otro teléfono, en otra, o en su tableta, entonces, ahí va a escuchar el sonido, completamente, sin interferencia. Ok, dice Julio del Rosario, aquí públicamente, están distorsionando el sonido, para que no llegue la información, es un boicot, lo tienen censurado, no se oye nada, dice Sandra, desde Pensilvania, vamos a chequear los comentarios, de otras personas, en Facebook, se oye bien, dice José Tono Paniagua, da la información, que en el Facebook, se está escuchando, bien, agárrenlo por ahí, entonces, Gloria Cruz, dice, que el primero, es Danilo, el apoyador, de que los haitianos, estén en la República Dominicana, y así, lo hace saber, a través de Facebook Live, dije la información, de otros amigos, que ya, se han quejado, con lo que está pasando, y nosotros, desde aquí, pedimos disculpas, causa ajena a nuestra voluntad, nosotros queremos vender, nosotros queremos, que se escuche con fidelidad, es lo que perseguimos, pero no tenemos culpa, de lo adverso, que esté, pasando, con respecto, a la señal, 758, 5801, bueno, vamos a coger, esta llamada, que tenemos aquí, buenas noches, buenas noches, adelante, quien nos habla, le habla Luis Tejera, del Bronio Yol, no se está escuchando nada, por la emisora, por el teléfono, porque nos la tienen interferida, no se escucha nada, absolutamente, bueno, por Facebook, pueden escucharlo, porque, porque, si lo estamos compartiendo, el Facebook Live, el Facebook Live, por ejemplo, mío, Silvano Rodríguez, mi Juani Ruiz, Johnny Torres, Johnny, Johnny Peralta, entren a uno, de su Facebook, y entonces, ustedes podrán escucharlo, porque, porque ya tenemos muchos reportes, de que cada vez que el, que el general va a hablar, es que, le ponen mute, y entonces, cuando nosotros estamos hablando, se escucha, pero cuando él va a hablar, principalmente, cuando, cuando se refiere a, a las élites, como él dice, y a los altos rangos, entonces, le ponen mute, el ángel romántico, dice, que en Facebook, se está escuchando bien, ahora, que en Facebook, se está escuchando bien, dice, el ángel romántico, en, en Facebook, Johnny Peralta, en el Facebook de Johnny, perdón, Johnny Peralta, mi Juani Ruiz, o Silvano, a Rodríguez, ahí, entonces, pueden escucharlo, porque eso, eso están abiertas las tablas, aquí, y entonces, por ahí entra el sonido, vamos a continuar, con lo que estaba diciendo, del problema de Pedernales, exclusivamente, esa provincia, heroica, que es levantado de pie, pero heroica, entre comillas, ustedes saben por qué, porque eso, pudo haber sido, aproijado, insuflado, asoplado, por detrás, para que ocurriera, una desgracia, de tal magnitud, que puede ocurrir, no solamente, ya en Pedernales, en otras provincias, oigan bien, como esas que están, a la orilla, a la orilla, que son fronteriza, con Haití, Dajabón, Montecristi, Elías Piña, y Santiago Rodríguez, pero, que viene a suceder, si, nosotros queremos decirle, al pueblo dominicano, que si ocurre, una desgracia, ahí, con una matazón, de, uno no sabe, el único responsable, y lo digo, públicamente, es, no el presidente, Danilo Medina, el gobierno, de Danilo Medina, Danilo Medina, y el PLD, porque son ellos, los que han permitido, que pagan bien, la nobleza negra, veneciana, desde el año, la fecha, 1643, que fue la, la primera crisis financiera, que se armó en el mundo, que fue, la revolución de los tulipanes, y seis meses, veces después, eso fue en mayo, en diciembre, vino la famosa, peste bubónica, yo quiero decir, porque en la república dominicana, la viuda de, Silvino, Silvano, Miren, Miguani, Miguani, en la segunda cumbre, de presidente en Cuba, 2014, el presidente Danilo Medina, dijo públicamente, y yo tengo el video, y está en las redes, dijo él, que en la república dominicana, no se le metía, ningún tipo de presión, a los indocumentados, le llamó, no hay legales, usó una frase bonita, los indocumentados, y que el ejército dominicano, y que inmigración, y la policía, no lo molestaban, siendo indocumentados, ante todo, que quiero, que no me, hermano, delirá, me decir que son los guardias, de la ONU, 2014, y una nota de prensa, del palacio nacional, salió, que se juntó, Danilo Medina, con George Soros, el magnate, financiista, liberal, del mundo, uno de los diez, más grandes, hombres ricos, del mundo, y que hoy, ha comprado inversiones, en la famosa, mina de oro, pueblo viejo, de la república dominicana, Barry Gold, se juntaron, en el hotel, no fue, en la cumbre, no, fue en el hotel, en un hotel, donde estaba operado, Danilo Medina, y ahí, él dijo que, yo solo, oiga la palabra que dijo, que él estaba muy agradecido, que se, por las, facilidades, que se le estaban dando, 2014, o sea, la invasión viene de 2014, facilidades, que se le estaban, a los indocumentados, dejando la entrada, a la república dominicana, más claro, ni el agua, dice Rafael Espinar, le están interfiriendo, el sonido, le cortan, las palabras, Julio del Rosario, sabotaje, hermano, mi manifesto, es decir, esto no es importante, lo que yo te he dicho, esperate, que la persona está esperando, tú lo vas a decir ahora, buena noche, que nos habla, adelante, hola, adelante, si, buena noche, mira, le están cortando la llamada, cuando él dice muchas cosas, de hacer sabotaje, para mí, yo creo que es de la página de Facebook, porque, una gente no pasa eso, porque si fuera así, se le hicieran a otra persona, considerando alguna interferencia, o sea, que esto es una cosa internacional, amigo, es un problema grande, ¿te entiendes? No es grande, hermano, lo que pasa es, que lo que nosotros estamos diciendo, por aquí, y ustedes deben sentirse, esto es grande, porque a veces yo también, hago comentarios en Facebook, pongo cosas, y me la quitan rápido, me aseguran, esto es un gran problema, que pone la atención, y está subido en eso, yo no sé lo que está pasando en mi país, esto es un caos, mi hermano, un caos que está pasando allá, me da pena esto, está triste la situación, gracias por tu llamada, usted debe entender, que ellos tienen todos los recursos del mundo, y tienen la tecnología, Silvestre, adelante, Silvestre, que bueno, saludo, comandante, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo te está hermano? Lo quise llamar, hermano, porque usted, me llamó a mí, a la República Dominicana, y yo quiero que usted me conteste, para que yo fuera, a Guayuín, y me dirigiera a Guayuín, para que viera la invasión de Haitiano, que se estaba haciendo, a través de Guayuín, y el famoso triángulo ese, que existe, y que no hable usted del triángulo, José Antonio Rodríguez, que nos está hablando, y nos diga, ¿cuándo fue que usted me dio la información, y yo arranqué para allá, aproximadamente? Vamos, vamos a volvarte. Gracias, comandante, yo le hice una invitación, en, en, julio del año pasado, este, eh, casualmente, el mismo día, que usted me visitó, fue testigo, de lo que yo le llamo, una manada de Haitianos, más de, pudimos contar, más de 150, el triángulo, que yo le estaba mencionando, San José, Labreña, Canoria, Cabeza de Toro, Martín García, Machete, hasta Mangá, ese es el triángulo preferido, de los saltianos, que está, en el borde, de Montecristi, Santiago Rodríguez, ellos salen por Santa Cruz, el cruce de Santa Cruz, pasan, el río, pasando, el río Masacre, da jabón, por Santa Cruz, entonces, por ahí cogen toda esa frontera, que, no viven muchas personas, y para ellos, ellos cogen, ese camino, para llegar hacia Mau, porque para ellos, Mau es un paraíso, de que llegan a Mau, y ellos se sienten, que son dominicanos, a Dios, que usted, presenció, por sus propios ojos, ese, lo que yo le llamo, esa traición a la patria, porque, todo el mundo sabe, que eso es dirigido, desde el gobierno, ahora, dígame una cosa, don, Silvestre, las guaguas, que llegan allá, a Montecristi, de jabón, quien, quienes, quienes las montan, esas guaguas, esos buses grandes, de compañía grande, en ese entonces, que yo firmé, con mi celular, que todos los, pasajeros, que se estaban montando, eran haitianos, y tenían carné, dígame, si fue verdad, o no fue cierto, eso es cierto, pero esa persona, esa persona, va con permisos, que le prepara, el gobierno, de eso, eso, todo el mundo sabe, que eso es un negocio, eso es un negocio, no sé, ni sé cómo explicarle, porque, esa gente, tiene su pasaporte, y todas sus cosas, que se lo fabrican, en dos días, el gobierno, preparado, un equipo preparado, que tiene solamente, para eso, entonces, esa gente, andan como perros, por su casa, en Santo Domingo, porque eso, tiene que ver mucho, con recursos, muy fuertes, que se están moviendo, que ni los mismos, guardias, los guardias, son chivitos de hobo, en este caso, ellos podrán coger, un par de pesos, de unos cuantos, que no están, en ese sistema, para llevarlo a Santo Domingo, específicamente, a los jóvenes, pero lo que es, mujeres, y personas enfermas, esa gente, van con pasaporte, y con permisos, que es, dirigido, por una mafia, del gobierno, combinado, con mucho equipo, de organizaciones, internacionales, especialmente, el zorro, que está metido de cabeza, allá, y los Clinton, que quieren que, que los dominicanos, sean de la República Dominicana, y que los haitianos, se vayan para, para la República Dominicana, y ellos se roben, terminan de robarse, así completo, y lo que es, parte de la frontera, dominicana, bueno, bueno, si usted quiere agregar, otra cosa más, don Silverio, por favor, dígalo, si es posible, que me han dado, yo no le escucho bien, la pregunta, comandante, cualquier cosa, me pueden llamar, si, si quiere agregar, cualquier otra cosa más, referente al triángulo, en referencia al caso, al triángulo, nosotros estamos, haciendo, el papel, de, de que no sabemos, todos sabemos, que es lo que está pasando, esto es el gobierno, negociando directamente, eh, sea porque, le van a dar perdón, por el robo, que hicieron, o de red, sea porque, están comprometidos, con otra cosa, y le están dando perdón, pero, yo no lo veo más de ahí, es el gobierno, directamente, responsable, de lo que está pasando, en Santo Domingo, porque, si los, si los clínicos, y organismos internacionales, están con tantos poderes, porque, tienen, agarrado por el cuello, a este gobierno, corrupto, del PLD, bueno, gracias hermano, y bendiciones, gracias, gracias por ti, vamos a hacer una breve pausa, ok, bueno, regresamos, en breve, bloqueando todavía, eh, voy a revisar ahora, porque, porque siento que hay fluidez, eh, se está moviendo, saludo para Bomba Capital, hombre de softball, está en sintonía, él es admirador suyo, ah, porque en la vez anterior, también me lo hizo saber, y de seguro que él lo va a compartir, porque él le gusta el fuego suyo, porque él es así también, eh, bueno, dice Sandra Torres, los nuevos dueños, son, pedófilos, satánicos, y por eso, no quieren el nuevo orden mundial, donde la única religión será, la de Haití, ay Dios mío, pero, el vudú, ay padre celestial, Daniel Medine, la apoyara, no, espérate, me dice, hay uno aquí que puso, eh, espérase, que hay uno que puso un comentario, yo lo vi, que dice así, en vez de Danilo, dice Danilé, aquí, Julio del Rosario, tenemos, que tumbar el gobierno de Danilé, yo no entiendo, Dios mío, vamos a ver la llamada, esta llamada, buena noche, ¿quién nos habla? Sí, de la vista de nuevo, ya el programa se oye bien, ya está bien, gracias a Dios, ok, gracias, ah bueno, porque como nos hicimos eco, ya se sabe que, estaban en los, que es raro, que el generador, ni me ha acusado a mí, porque van cuatro veces, que me acusa a mí, de boicotearlo, para, para que no hable mal, de mi gobierno, gracias por tu llamada, bueno señor, una información del patio, el dólar cuesta casi cincuenta pesos, bancos y autoridades, revisan, su situación, entre una cosa y otra, señores, en Santo Domingo, sí, tesoreros de los bancos múltiples, y entidades financieras, de la República Dominicana, afirmaron hoy, que la demanda actual, de divisas, en el país, está asociada, a la estacionalidad, que se produce, en los tres primeros meses, del año, así lo señalaron, en una reunión, con el gobernador, del Banco Central, de la República Dominicana, Héctor Valdés, Alvisu, para pasar revista, al comportamiento, del mercado cambiario, informó la entidad estatal, en un comunicado, en este primer trimestre, es cuando los importadores, recurren, a la reposición, de inventarios, la adquisición, de materias primas, y productos, y se pagan dividendos, al sector corporativo, de inversión extranjera, explicaron, pero debe haber también, en los tres primeros meses, la gente aquí, en Estados Unidos, aumenta la remesa, porque van recibiendo, el dinerito de los taxes, debería haber, más fluidez, porque hay algunos, que lo mandan, en pesos, pero otros dicen, se lo pueden entregar, en dólares, a mi familiar, pero parece, que no está ocurriendo, así que sigue, la inestabilidad cambiaria, en República Dominicana, pero aquí en el programa, a pesar de los embates, tenemos estabilidad, y seguimos aquí, con la entrevista, al general, Rafael Percival, Bueno, yo quisiera decirle, a los radioescuchas, que nos están escuchando, que a pesar de los embates, el boicot, y el equipo de Miami, que está trabajando, que es muy efectivo, y lógicamente, le pagan en dólares, y con mucho dinero, desde allá, de Santo Domingo, que nosotros, que nosotros estamos grabando, el programa, y que lo vamos a subir, en las redes, como vamos a subir, el otro también, no hemos tenido tiempo, para subirlo, y ustedes lo verán ahí, esto es fuerte, muy fuerte, lo que hemos dicho, nosotros entendemos, que tenemos que hacerlo, como así mismo, se apoderó, ese pueblo heroico, de Pedernales, ayer, y de un ultimátum, y las autoridades, que han manipulado, esta situación, de haitianos, puede ser, una distracción, para distraernos, de la corrupción, que hay, pero lógicamente, el tiro, la saídlo por la culata, porque ya, el tema de los haitianos, es un tema, de primer orden, electoral, nosotros, en esta partecita, queremos decir, que no vamos a hablar, de la parte militar, y vamos a hablar, de la parte de sanidad, General, hay una pregunta, que hace, un amigo oyente, al señor, Percival, que si la manera, que están repatriando, los haitianos, es la más correcta, no creo, que la más correcta, pero sin embargo, que es lo que ha pasado, porque tenemos que ver, el proyecto, antitesis, de la, el documento, que vamos a aportar, que es lo que ha pasado, en República Dominicana, pero la tesis, debe ser, después de agotado el pensum, no estamos hablando, de la antitesis, antitesis, ah ok, lo que pasa es, que a mí, a veces yo tengo lapsos, y me pasa eso, pero oígame, gracias por explicarlo bien, oiga esto, lamentablemente, tenemos que decir, que hubieron, varios, incidentes, en la República Dominicana, que han ocurrido, con dominicanos, violaciones, asesinatos, mutilaciones, el caso de las niñas, ayer hablé con el, el papá de la niña, quedó, viciada de ambos brazos, y el, criminal, que lo hizo, está subiendo en video, mofándose de ella, en la República Dominicana, está, él salió para Haití, se lo llevaron, y ya regresó de nuevo, y está, en República Dominicana, ayer, ayer por la tarde, a la sede de la tarde, las autoridades seguro, igual que el presidente, no lo saben, pero, pero no, que no lo saben, que tú has visto, que la autoridad es, porque hay un miedo, de entrarle a los haitianos, y nosotros nos hemos, arrodillado, nos hemos bajado, los pantalones, nos hemos doblado, contra todo lo que está pasando, con los haitianos, que los haitianos, los haitianos matan, y nadie los persigue, ustedes no lo ven, que los someten, porque, en Pedernales, el caso son tres hermanos, que mataron a esos dos, a esas dos personas, son tres hermanos, y Pedernales, lo que está pidiendo, que entregue Haití, es a esa gente, porque ellos saben, quienes son, entonces, no es escaso solamente, estamos hablando, de 20 o 25, yo tengo el caso particular, y vamos a hacer la comparación, pero se envalentonaron los, vamos a hacer la comparación, los pobladores, escúcheme amor, hoy vieron la noticia, perdón, de que agarraron a uno de ellos, porque lo encontraron, con el motor del hacendado, en Haití, sí, pero escúchenme esto, escúchenme esto, ustedes son dominicanos, están aquí, en Estados Unidos, cuando ustedes han visto, en el tiempo que tienen aquí, un crimen, contra una joven, con un machete, de esa naturaleza, de un dominicano, haciéndolo, la verdad que no lo han visto, porque yo no lo he visto, ustedes han visto, a un dominicano, darle un palo, a un guardia, de la fuerza armada, americana, en el aeropuerto, por ejemplo, que tienen fusil, y quitarle el fusil, yo quiero que ustedes, me contesten, que si lo han visto, no, aquí no se ha visto, de un dominicano, de que darle un palo, a un guardia, y quitarle el fusil, como hicieron allá, en Pedernales, fueron otros crímenes más, que hay, entonces, llegamos a una estapa, solamente en Pedernales, sin contar, lo que han pasado, en diferentes regiones, del país, y que nosotros, hemos tenido, que pedirle, permiso, al presidente, Bill Clinton, o a Barack Obama, para que los haitianos, no dejen, entrar los huevos, y ellos decir que no, que no van a entrar, los huevos, y que no van a entrar, los pollos, porque ellos son los que tienen todo, y nosotros tenemos, que arrodillar, ante los haitianos, y yo no soy xenófobo, yo no tengo problema, de color, pero tampoco así, oye, y hemos estado, casi en 10 años, navegando, de espalda al olvido, y los dominicanos, y los guardias dominicanos, los policías dominicanos, un haitiano comete un crimen, y no lo buscan, y no lo cogen preso, ustedes no se han dado cuenta de eso, pero ustedes no, que si se han dado cuenta, los hemos dado cuenta, pero será otro caso general, pero como es posible, que este, muchacho, haya cometido un delito, de esa naturaleza, mutilar a esa muchachita, y dejarla casi muerta, a machetazo, y los organismos de seguridad, del país, no ven con él, se fue a Haití, pero yo digo, yo digo, responsablemente, aquí hoy, él está en República Dominicana, ahora, volvió de nuevo, y está allá, y nadie dice nada, y yo quiero ver un presidente, que si en el caso en particular, fuera yo, el jefe de inmigración, o el jefe de la fuerza amada, o el jefe del DNI, yo le voy a decir, yo, como hace Estados Unidos, como hace Estados Unidos, 10 millones de pesos, para que me lo traigan aquí, oigan bien, una recompensa, una recompensa, como se hace aquí, 10 millones de pesos, para que vengan y, lo traigan aquí, pero no para matarlo, no, 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 nosotros no lo vamos a matar, no quiero que lo maten, respetar la vida humana, eso es, ahora, llevarte ante los cánones, de la justicia, y ajustarte, todo el código penal, dominicano, del procedimiento penal, y código penal dominicano, que son 30 años, tú lo vas a cumplir, los 30 años ahí adentro, y cuidado, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todos los crímenes, que se han cometido allá, tú no has visto, mira, yo tengo un video, que me ha llegado hoy, ese sí pegó ya, ¿por qué? Porque los haitianos, están viviendo, oigan bien, pueblo dominicano, ustedes conocen, el mirador del sur, que es un área verde, ellos están haciendo kiyoko, adentro de eso, y ahí están al frente de eso, de eso, están los monumentos, bueno, está la torre esa famosa, de Odebrecht, donde están, vive, un amigo tuyo, vive ahí, que se llama, ¿cómo se llama? El ex comunista, que ahora es, Narciso, Narciso no, Narciso no, Narciso es un hombre puro, no, 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 el hermano, el hermano, ¿cómo que se llama? Que está en el sol de la mañana, Antonio, no, 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 ¿y cuál es entonces? ¿Cómo se llama el tránsfuga ese, que era comunista, y ahora es, de la secreta, ¿cómo que estaba en la Zeta? Sí, un enano chiquitico, Eury Cabral, vive ahí, entonces, esas torres son de los millonarios, y los haitianos están ahí, y ahí hubo, llegaron la policía, llegaron los guayos, les montaron todo, y se armó un lío, óigame de envergadura, pero se supone que si ellos viven ahí, tienen que hacer su sanitario, ahí también, ¿verdad? Pues yo, mira, no me hable de sanitario, porque es en ese tema que la sanidad, yo quiero entrar, ellos se cagan, se mean, vamos a hablar malas cosas con su nombre, no hay que defecar, no, 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 depositan sus heces fecales donde quieran, en cualquier parte, y han rabalizado el país, y eso, oigan pueblo dominicano, las élites supremas del país, los multimillonarios, los ricos, no quieren un país así, por eso es, que esa élite, que siempre está en favor de los poderosos, no quieren un país así, entonces, en contra del PLD ahora, para que lo sepan, óigame, hasta aquí llegaron ellos, ellos se cruzaron de la raya, de donde lo que yo vuelvo a decir, que las élites supremas, son las que eligen los presidentes, y estas dos gente, que futuramente quieren ser presidentes, se han quemado, y nosotros estamos al borde, de un destastre, de magnitud, que usted no sepa, se imagina, pero, puede ser eso intencional, causado por ello mismo, para que los organismos internacionales, intervengan en nuestro país, los cacos azules, en una matazón que se armen, maten 50, que yo quede, y cuando, en un pueblo de esos, y se armen un lío, y vengan la ONU, y se metan, y entonces, ahí, ya, se, concretiza, lo que yo le he llamado, y lo dije aquí, en el otro programa, la cuarta fase, de la fusión de la isla, eso es lo que se está buscando, en Santo Domingo, una desgracia, para, decir, no, pero ya ustedes no pueden perder, la ONU, nosotros, que ellos que, pero, señores, acuérdense que lo hicieron en Israel, ¿de quién era esa tierra en Israel? ¿de quién era? ¿de los palestinos? palestinos, desde el, 1916, la, la, la declaración de Jane Balfour, y después del 47, y fueron adquiriendo tierra, 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 y, y hoy en día, los palestinos no tienen tierra, la famosa llamada, la Kafka, el desastre, fue así que comenzó, o no fue así, claro, entonces, ahora cuando yo digo esto, es un internacionalista que le está hablando, es un individuo que conoce, y que sé, lo de Kosovo, eh, lo de Kosovo, fue, comenzó así mismo, déjenlo entrar, y no hay problema, y cuando vinimos a ver, ahí estaba George Soros, la revolución de los colores, no, que si yo qué, la libertad, que yo cuento, y la revolución de los colores, sin líderes, y qué, y qué hicieron ellos, ¿sabes a quién maté? Se llevaron a Milosevi preso, y murió en la cárcel, y Milosevi, peleando por Serbia, y Albania, también, la misma vaina, entrando, y después que entran, cogen posiciones, y se creen con derecho, en República Dominicana, hay guetos, creados, y creen parte, ahora voy con la parte militar, que es la temblante, escúchenme bien, pueblo dominicano, en mil novecientos dieciséis, perdón, mil novecientos ochenta y seis, fue tumbado, baby dog, ustedes se recuerdan, ¿dónde viven todos esos tontos macús, en la República Dominicana? La élite de dinero, de cuartos, ¿dónde viven? ¿Tú sabes dónde? ¿Tú quieres saber dónde? En Arroyo Hondo, y tú crees que esa élite, militar, política, con intenciones de que, se, fusione la isla, no están peleando en eso, y no tienen concentrado, su equipo de inteligencia, ¿dónde están los, los tres destacamentos, regimientos, creados de mil ochocientos cuarenta y cuatro, regimientos treinta y uno, treinta y dos, y treinta y tres, dime, esa área que hace un ratito, usted hizo mención, es una, es un, geográficamente selecta, en la República Dominicana, el Mirador Sur, incluso donde muchas personas, de zonas aledañas, van, a recrearse, y no solo eso, también a ejercitarse, pero en un momento, se convirtió, en una zona, Apache, claro que sí, por los atracos, asaltos, e incluso, hasta el robo, a los vehículos, que está, de la persona, iban en su vehículo, lo estacionaban, y entonces, empezaban a caminar, a trotar, a correr, entre otras tantas cosas, en esos alrededores. Pero ningún político, de la oposición, le dice a Danilo, usted ha visto uno, que haya salido, oiga, eso no lo debemos permitir, esa eternización, no lo dicen público, le tiene miedo, o si no le tiene miedo, pero a quien le tiene miedo, a los haitianos, a Danilo, a Danilo, o son cómplices de él, ok, o reciben vianda, pero, o cogen para una misa, allá en, ¿cómo se llama? en, en Higüey, en Higüey, para que, para que Danilo, le ponga la mano en el hombre, oiga que político, hijo de papi mami, eh, vamos a, que quiere ser presidente, de nuestro país, vamos a reportar, pero no se ha atrevido, va a decir, hay que parar esto, como, como lo dijo Ranfi, esto hay que pararlo, y lo mencionó con su nombre, esto no debe ser permitido, y la soberanía, el único político, que ha dicho claro, de los siete que mencioné, que son candidatos, entre comillas, de, de la misma cáfila, de lo que nosotros hemos tenido, por eso Ranfi, ha calado, en el pueblo dominicano, y nosotros, miren, yo le quiero decir algo, más duro, me la voy a jugar aquí, este se recuerda, en 1994, con Peña Gómez, que ganó una elección, con una plataforma, inigualable, y los mismos dirigentes, alrededor de él, no, no podemos permitir, que haya sangre, y le metieron miedo, a Peña Gómez, óyame, el partido de Ranfi, el PDI, el cual yo soy, vicepresidente de ese partido, lo quiero decir públicamente, para que lo sepan, desde que salí del PRM, yo lo único dije, si ganaste, ganaste, ¿no era? Sí, Pérsima, porque tiene, firmeza, y interesa, Ranfi, está bien, lo único que te digo es, que eso no se tranquilice, la voluntad del pueblo, si tú ganaste, vamos hasta el final, pase lo que pase, no hay Peña Gómez, aunque haya sangre, aunque haya sangre, eso no se transige, la voluntad de un pueblo, por eso, por eso ese pueblo está así, ¿cuál es el chantaje de la sangre? es un chantaje, que usan los políticos, no, 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 el pueblo, ahora mismo hay sangre, ¿cuántos dominicanos, en estos 14 años han muerto? porque no tienen medicina, yo tengo un sargento, que lo metieron preso, por el pueblo, sin tener nada que ver, ¿sabes de qué murió él? porque no tenía medicina, yo estando aquí, en Nueva York, tuve que arrancar para allá, y el muchacho estaba muerto, entonces, ¿cuántos dominicanos mueren diario, porque no tienen medicina, para comprarla, porque estos ladrones, se las roban, coño, que está bueno, y hay que decirle, las cosas, con su nombre, nosotros, en ese aspecto, general, déjeme terminar, yo sé que le está doliéndote, oiga lo que le voy a decir, si ganó, si ganó, si nosotros perdemos, perdimos la elección, pueblo dominicano, no hay problema, ahora, si nosotros ganamos, no hay componenda, entregar el poder, y como dice Ranfe, que no lo digo yo, cárcel para lo corrupto, y no la cárcel, porque en cinco años van a salir, devolver todo, el fardo de la prueba, artículo 145, que lo vengo yo diciendo, de que era senador, y él retomó eso, el fardo de la prueba, devolver todo lo que el pueblo dominicano, se le ha llevado, no diga que no lo dice usted, porque aquí fue usted que lo dijo, ah, no está bien, mire, usted se ha referido, en muchas ocasiones, sobre, el poder económico, que a nivel mundial, influye, y usted tiene bueno conocimiento, porque lo he escuchado también, en otro programa, hablando al respecto, ahora, ¿cómo usted cree, que influye, en el, en el sistema dominicano, porque usted mismo se refirió, hace un momento, de que esos partidos de derecha, no se, de, perdón, de la oposición, pero que son de derecha, todos, no se refieren, en ningún momento, bueno, es que, es que incluso, en los, aquellos famosos, izquierdistas, que se tienen, de tu partido, no, bueno, de tu partido, porque el presidente, Daniel Medina, era del Paco Ruedo, era también, vamos a hablar, vamos a decir las cosas, ahora son verdaderos burgueses, que les gusta el vino, el queso, y las mujeres, como decía Lenin, yo quisiera, yo quisiera que usted, que usted, tomara en cuenta, esto que le voy a referir, dirían los varones, y a quien no le gusta eso, en lo, en lo que, los pocos minutos que ya nos quedan, nos quedan 10 minutos, ese sistema económico, yo he estado leyendo, algunas, y he llegado a la conclusión, que patrocinador, del crecimiento del mercado, dentro de la República Dominicana, con la, con la, con la permisividad, de que los haitianos entren, porque, en Haití, si no hay producción, ellos no tienen con qué consumir, y además, y es culpa, y es culpa de la República Dominicana, no, porque yo le quiero hacer esta referencia, de ese sistema, poderoso económico, de la República Dominicana, que eso, está siendo tomado en cuenta, y por eso, aquellos partidos, que son de derecha, y que también han sido protegidos, históricamente, por esos mismos, capitalistas, dominicanos, no pueden ir en contra de ellos, con su pronunciamiento, que aunque, que aunque calan en la, en la, en la, en el pueblo, en la masa, como, como protección de su país, pero entonces, al mismo tiempo, ellos son puestos bajo la mira, de ese sistema, yo tengo, la conclusión, de que, ese, desorden, del mercado, binacional, de Dajabón, los viernes, y los, y los lunes, es, es la obligación, del, del Estado Dominicano, de permitir, que esos haitianos, crucen, hacia República Dominicana, porque, esa venta, que ellos hacen en Dajabón, no es una exportación, sino que es, una, una venta, en República Dominicana, económica, o sea, no hay, no hay, no hay pago de impuestos, de exportación, y al mismo tiempo, no cruzan a Haití, como se le ha sugerido, en muchas ocasiones, que ha, que, que crucen el mercado para Haití, para que así los hechas, no tengan que cruzar, pero entonces, si lo vas a Haití, tendrían que pagar impuestos, de, no, pero, en Haití, escúchame, escúchame, eso existe, desde el tratado de Ritzwick, 1691, tras la, tratada, se movían de ambos bandos, el negocio, si tú cierras el mercado, de Dajabón, ese pueblo se cae, cuando yo vi, oí, a Benicito Castillo Semán, que hay que cerrar la frontera, que hay que cerrar, y Dajabón, que ellos, si, pero lo dice en la capital, yo quiero que tú, Benicito, vayas al mercado, de allá, y se lo diga a los comerciantes, a los haitianos que están ahí, que viven de eso, y que viven de esa vianda, y de ese trasiego, eso no se puede cerrar, oigan bien, eso ha existido, 200, 300 años, ha existido, eso no hay forma de cerrarlo, es un negocio normal, pero no es lo mismo, de que ese negocio normal, hay de todo, ahora, tú me hablaste del crecimiento, ¿cuál crecimiento? Es que dice Alviso, 6.1%, pero señores, ni China hoy en día, el déficit de China, son 300%, por ciento del Producto Bruto Interno, que debe China, ahora mismo, con un crecimiento de dos dígitos, casi más de 25 años, y que la República Dominicana, dicen estos pelafutanes, mentirosos, que hay un crecimiento de 6.1%, oye, ¿cómo, ¿cómo lo han hecho ese crecimiento? Oh, como Estados Unidos lo hace, los Hillary Clinton, esa gente, lo hacían, con guerras, una guerra de 5 años en Siria, el complejo industrial, armamentismo, en pie, y casi, señores, 4 millones de refugiados, y, y niños, ni se digan, y casi 450 mil muertos, medio millón de muertos, desgrabando deudas, de Estados Unidos, con guerra, oigan esto, la República Dominicana, completamente diferente, oigan esto, desgrabando deudas, tomando préstamo, yo no sé si me está entendiendo, si yo, tengo una casa, y yo necesito pagar la casa, y yo necesito tomar un préstamo, pago eso, y entonces, al otro mes, cojo otro préstamo, y me veo bien deuda, eso es lo que ha pasado, en República Dominicana, por eso tenemos 48 mil, millones de dólares, estamos, pagando deudas, con préstamo, este gobierno, se ha mantenido estable, este gobierno, que ha destruido, el aparato productivo, de la nación, háblenle, a la gente, de los pollos, de los huevos, para que ustedes vean, como ha sido, lo de la habichuela, trayendo y importando, habichuelas de China, señores, porque no quieren apoyar, un saco, de fermento, como se llama, de fermentar la tierra, abono, vale más, que un saco de habichuela, por Dios, y como, y por qué nosotros, no ayudamos eso, ah no, porque usted sabe lo que pasa, que hay una supra élite, nacional, de un anillito, que está alrededor, del presidente, en la que está, la demanda, por cierto, de Leonardo Faña, con mucho valor, a quien fue, a Ramón Peralta, José Ramón Peralta, óyeme, es un anillito, que se suple en ellos mismos, y compran ellos mismos, destruyendo, pueblo dominicano, a los productores, y los comerciantes, y los empresarios, de nuestro país, coño, y el coño, usted lo busca en el diccionario, no existe, pero es la verdad, porque aquí hay gente, que no quieren echar un coño, y hay momentos, que tú tienes que echarlo, y además, acuérdese, que yo fui guardia, entonces, guardia tiene un equipo, y lo está recogiendo, fajina por la mañana, y tú vas con, el idioma intelectual mío, miren señores, hay que recoger, las fajinas, y las hojas, y qué sé yo, que los guardias te relajan, pero cuando tú vienes y dices, coño, carajo, hay que recoger la vaina, oígame, y una vez, se paran, todo el mundo está recogiendo, exacto, así mismo, en atención señores, los reportes, siguen de la siguiente manera, Juan Pablo Duarte, dominicano, se unió, a la transmisión, de Facebook Live, de la mía radio, también, Ramón de la Cruz, tenemos la esperanza, de que estos señores, arreglen la república, dominicana, nadie está por encima, de la constitución, de ningún país, aunque con la nuestra, se haga, lo que, lo que nunca se ha hecho, y así sucesivamente, pero hay cosas, que hay que ajustarlas, de lo contrario, no podrán ser, Filiberto Adames, dice, repatriando, es que se va a resolver eso, Carlos del Rosario, tenemos que ser firme, para asegurar, la soberanía, de nuestra patria, Taudino Núñez, en Sabana, en Sabana Perdida, no, en Mendoza, por allá, por, Villafaro, está en sintonía, Taudino Núñez, Dolores Morrobel, es lamentable, que nuestros pueblos, que nuestro pueblo, esté viviendo, en su sobra, solo por carecer, de un presidente, que no tiene coraje, ni respeto, al país, que lo eligió, Silvestre Antonio Rodríguez, La Maña Morada, antigua PLD, está acabando, con República Dominicana, allá, hace, sin que, estos mafiosos, revisen, su tajada, Milo Buzanet, saludo desde Boston, Wilma Tamayo Abreu, que pena, que vergüenza, de ser humano, dictadura, se sigue expresando, Silvestre Antonio Rodríguez, bueno, a los ranfistas, patriotas, nacionalistas, y partido de oposición, deben unirse, para una huelga, por 72 horas, con los guantes puestos, ¿cómo es eso? me va a explicar, más, pausadamente, para yo entender, Marcha Verde, ranfistas nacionalistas, bueno, repitió, y verán, cómo esos corruptos, salen huyendo, Luis Valenzuela, entrevista interesante, Sandra, dice, coño y coñazo, sí, ya basta, de tanto abuso, miren, yo soy eco, de lo que están diciendo los oyentes, en la forma que se manifiestan, también yo dije lo que, cuál es mi parecer, y que, debemos entender, que nadie está por encima, de la constitución, que rige el país, que muchas veces, la han tratado, como un pedazo de papel, porque eso fue lo que heredamos, es distinto, pero no debería ser así, bueno, miren señores, yo quiero llegar hasta aquí, hasta la conclusión, pero yo le hice un reto a ustedes, yo quiero que ustedes, si me permiten, cojan 10 llamadas, para que vean, pero que nada más digan, ¿por quién? Más nada, no, no se extienda, ¿por quién? A ver si nuestro amigo, vamos a ver. Es una encuesta, no son comentarios, porque ya son las 10 de la noche, pero tenemos el espacio, para hacer entonces la encuesta, porque lo prometido es deuda, y aquí, nosotros, hacemos lo que diga el público. Vamos a ver, ahí está el teléfono, en su pantalla, 718-758-5801, la pregunta es, ¿apoya usted, a Ramfis? No, 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 ¿quién es su candidato, para el 2020? No encaja la gente. No, porque entonces van a decir, no, no, van a decir Percival, no, no, aquí, aquí, yo no soy candidato a la presidencia, ok, vamos, vamos a entendernos, es Ramfis, Hipólito, Abinader, Guillermo Moreno, Mapuí, Pelegrín, Catillo, Soraya. Ahí hay una, buenas noches, buenas noches, vamos a escuchar la gente, única y exclusivamente. ¿Cuál es su candidato? Buenas noches. Buenas noches, llamo otra vez, rápido, Mínguez Trujillo, presidente. Gracias por tu llamada. Vamos a ver otra llamada, otra llamada, vamos a ver, llame, marque el teléfono, 718-758-5801, si usted está aquí en los Estados Unidos o en Puerto Rico, llame, pase el teléfono, 718-758-5801, también pueden votar a través de Facebook Live. Pero vamos a hacerlo más rápido por la llamada, porque nosotros vamos a terminar y el Facebook Live, va a estar en el aire porque tiene un delay, entonces no vamos a hacerlo bien por llamada. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu candidato? Buenas noches, el hombre de Barreca del Pueblo, Ramfi Domínguez Trujillo. Un abrazo a mi hermano Percibe, Rafael Gómez, gracias por tu llamada. Seguimos, seguimos las llamadas, solo llamadas, no queremos comentarios. Buenas noches, su candidato, es lo que estamos haciendo para ganar tiempo. Buenas noches, ¿por quién votarías? Por Ramfi Trujillo, número uno. Gracias, gracias por tu llamada. Vamos a ver, vamos a seguir cogiendo llamada. Buenas noches, ¿por quién votarías? Que estamos haciendo para ganar tiempo. Sí, adelante, ¿por quién votarías? Oh, ¿y por quién va por Ramfi? Y dile a Percibe que tengo lo de él aquí. Gracias, gracias, Mr. Viagra. Buenas noches, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir, nos faltan, nos faltan. Faltan seis llamadas. Seis llamadas. Sí, señor. Señores, llamen, llamen, díganos por quién votaría, o cuál es su candidato para las elecciones del 2020. Le digo a los amigos que escribieron en el Facebook, que tienen que hacerlo por llamada. Atención, Alex Infante. Buenas noches. Y también Julio. Sí, buena noche, buena noche. Sandra Torres, por el teléfono. Sí, le habla, le habla el ángel romántico. ¡Ranfi! Señor Adán, ¿cómo está? Es el hombre que va. Por Ramfi Trujillo, gracias por tu llamada, ángel romántico. Señor, el teléfono es 718-758-5801. Ahí está en su pantalla, de Facebook Live, 718-758-5801. Vamos a ver, ¿por quién votaría? Marca el teléfono y díganos rápido, que ya estamos terminando, ¿por quién usted votaría? Vamos a ver. Hay de que ahora están bloqueando la línea también. Buenas noches, ¿por quién votaría? Por Ramfi Trujillo. Ah, qué bien, gracias por tu llamada. 6 llamadas a favor de Ramfi Trujillo. Buenas noches, ¿por quién votaría? Ese señor no es candidato, porque él es ciudadano americano. Bueno, gracias por tu llamada. pero ¿por quién usted votaría? Vote por otro que no sea ciudadano americano. Buenas noches, gracias por... ¿Por quién votaría? Buenas noches, por Ramfi Trujillo. Ok. Van 7 llamadas. 8. ¿Eh? Van 7 llamadas. La joven que llamó. La púchime la 8. Van 7 a favor de Ramfi Trujillo, ¿no han dicho otro candidato? Vamos a ver, faltan 3 llamadas, 3 llamadas más para terminar esta pequeña encuesta de votación, preferencia electoral para el 2020. Así que marca el teléfono en el estudio, 718-758-5801. 718-758-5801. ¿Por quién votaría? Ramfi Trujillo. Gracias por tu llamada. Otra Iván 8. Faltan 2 llamadas, 2 llamadas, así es que... Silvano está gozando. Se siente bien, ¿cómo? Porque él está frío, ¿tú me entiendes? No, pero la última... ¿En serio? La última llamada, yo sé que va a ser para Silvano Rodríguez, la última. La última. Buenas noches, ¿por quién votarías? Yo votaría por Ramfi Trujillo. Gracias, gracias por tu llamada. Bueno, última llamada vamos a tener... Johnny, llama por mí aunque sea, Johnny. No, aquí no está... El boicón es de afuera, no es de adentro, querido. Vamos a ver, última llamada, estamos esperando. ¿Por quién votaría? ¿Por quién votaría? 718-758-5801. Ahí tenemos la última llamada. Buenas noches, ¿por quién votaría? Por Ramfi Trujillo. Gracias, joven. Bueno, bueno, muy buena noche. Bueno, y le digo al magistrado, no más preguntas, magistrado. Está bien, yo entiendo su posición y eso debe defenderlo. 10 llamadas todas para Ramfi porque la joven que llamó no votó por nadie, no dijo cuál era su candidato y en efecto... Coge eso de ñapa. Mira a ver. Ve si empata. Vamos a ver, buena noche. Buenas noches, por Ramfi, estoy 100%. Gracias, gracias por tu llamada. Bueno, terminamos por hoy con las llamadas. Debo decir algo, hay personas que tienen que tener el interés y hacer su llamada por teléfono porque dijimos que era por llamada, no por el Facebook. Para que la cosa se haga de manera diáfana, ¿verdad? Esta votación, de cualquier manera, si fuera una carrera de caballo cuando narraba Simón, Simón hubiese dicho marcando el paso, pero falta mucho por hacer y hay cosas que no están tan claras como para decir que exactamente tiene que ser así como dice la votación. Señores, agradecemos su exquisita sintonía. Gracias. Gracias.